Esta hora de esta alabanza hermanos Si hermanos vamos a venir unidos como en un mismo cuerpo Alabando, ofrendando estas alabanzas a nuestro Rey que se merece Eso porque Él es bueno Así que hermanos, ayúdanos a adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a Dios, aleluya Santo Señor Aleluya Si hermanos vamos a venir unidos como en un mismo cuerpo Santo Señor ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo a dar un bandero, un puente único a resonar, hasta que baje el cielo el fuego que me costa, hasta que baje el cielo el fuego que me costa. Vengo a dar un bandero, un puente único a resonar, hasta que baje el cielo el fuego que me costa, hasta que baje el cielo el fuego que me costa. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Vengo a dar un bandero, y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón, con el corazón, con el corazón. Para ti, Otoba, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, yo canto para ti. Para ti, Otoba, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Oh, Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles de oro, mar de cristal. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Por tu grande amor y tu lideridad, mi alma se goza, yo canto para ti. Amodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Amodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Santo, 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 el cielo será un fin Santo, 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 el Señor yo va Santo, 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 el Dios que nos revive Por siempre es el Santo, la tierra llena de su floresta Por siempre es el Santo, la tierra llena de su floresta Santo, 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 el cielo será un fin Santo, 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 el Señor yo va Santo, Santo, el Dios que nos revive Por siempre es el Santo, la tierra llena de su floresta Por siempre es el Santo, la tierra llena de su floresta Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar, y tu te vuelve a aprovechar, y tu corona heredará, heredará, heredará. Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar, y tu te vuelve a aprovechar, y tu corona heredará, heredará, heredará. Y por tu que sanaste, a ciegos o no mudo, a pocos indignos, allá en el cielo hay un hogar, y yo por ser tu siervo, que por tu que has servido, ahora yo te pido, la salida también. Y yo por ser tu siervo, que por tu que has servido, ahora yo te pido, la salida también. Y por tu que sanaste, a ciegos o no mudo, a pocos indignos, allá en el cielo hay un hogar, y yo por ser tu siervo, que por tu que has servido, ahora yo te pido, la salida también. Y yo por ser tu siervo, que por tu que has servido, ahora yo te pido, la salida también. Y yo por ser tu siervo, que por tu que sanaste, a ciegos o no mudo, a pocos indignos, allá en el cielo hay un hogar, y yo por ser tu siervo, que por tu que has servido, ahora yo te pido, la salida también. Y yo por ser tu siervo, que por tu que has servido, ahora yo te pido, la salida también. Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando que baje el poder, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando que baje el poder. Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando que baje el poder. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Santo Espíritu! ¡Santo Espíritu! ¡Gracias por ver el video! 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 A Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre. A Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, me vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que vivo bien, vine a adorar a Dios, me vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que vivo bien, yo vine a adorar a Dios. Y esta es la razón por la que vivo bien, yo vine a adorar a Dios, me vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Y esta es la razón por la que vivo bien, yo vine a adorar a Dios, me vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Y esta es la razón por la que vivo bien, yo vine a adorar a Dios, me 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 vine a adorar a Dios. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, me serviré Señor. Porque Tú me amaste, porque Tú me amaste, no me rechazaste, me serviré Señor. Y es el Señor, Jesucristo está aquí. Y cada vez que se acerca, Tu presencia, yo quiero y sé, hoy lo puedo sentir. Sientelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca su presencia en mi ser. Quiero sentir. Buscar un corazón que suelte, hermano, todos los pensamientos que no son de él y se enfoque en él porque él está aquí en medio de nosotros. ¡Aleluya! La prueba, Señor, lleva sin cuenta. Y por momentos yo me siento derrotado. De los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar. Y decirle, Señor, que necesito, fortalece mi alma, Jesús. Solo tú me puedes ayudar. Y estoy postrado en tu altar. Hazte tu altar. ¡Aleluya! 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 Solo a ti puedo clamar. Y decirle, Señor, que necesito, fortalece mi alma, Jesús. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes ayudar. Y aquí estoy postrado en tu altar. ¡Aleluya! Amén. 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 Amén.